Ratón Pérez, de Luis Coloma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Sotopatiño. Ratón Pérez, cuento infantil por el padre Luis Coloma, sacerdote jesuita y miembro de la Real Academia Española. Sembrad en los niños la idea, aunque no la entiendan. Los años se encargarán de descifrarla en su entendimiento y hacerla florecer en su corazón. Entre la muerte del rey que rabió y el advenimiento al trono de la reina Mari Castaña, existe un largo y obscuro periodo en las crónicas, de que quedan pocas memorias. Consta, sin embargo, que floreció en aquella época un rey Bubi I, grande amigo de los niños pobres y protector decidido de los ratones. Fundó una fábrica de muñecos y caballos de cartón para los primeros, y sabe se de cierto que de esta fábrica procedían los tres caballitos cuatralbos que regaló el rey don Bermudo el diácono a los niños de Gisén I, después de la batalla de Bureba. Consta también que el rey Bubi prohibió severamente el uso de ratoneras y dictó muy discretas leyes para encerrar en los límites de la defensa propia los instintos cazadores de los gatos, lo cual resulta probado por los graves disturbios que hubo entre la reina Doña Goto o Gotona, viuda de don Sancho Ordóñez, rey de Galicia, y la Merindad de Rivas de Sil, a causa de haberse querido aplicar en ésta las leyes del rey Bubi al gato del monasterio de Pombeiro, donde aquella reina vivía retirada. El caso fue grave y sus memorias muy duraderas, por más que unos autores digan que el gato en cuestión se llamaba Rusaf Mateo, y otros le llamen simplemente Minini. De todos modos, el hecho resulta probado, aunque nada diga sobre ello baseo, ni tampoco lo mencione el cronicón iriense, y el bueno de don Lucas de Tui haga como que se olvida del caso, quizá, quizá por razones de conveniencia. Consta también que el rey Bubi comenzó a reinar a los seis años bajo la tutela de su madre, señora muy prudente y cristiana, que guiaba sus pasos y velaba a su lado, como hace con todos los niños buenos el ángel de su guarda. Era entonces el rey Bubi un verdadero encanto, y cuando en los días de gala le ponían su corona de oro y su real manto bordado, no era el oro de su corona más brillante que el de sus cabellos, ni más suaves los armiños de su manto que la piel de sus mejillas y sus manos. Parecía un muñequito de cebres, que en vez de colocarlo sobre la chimenea, lo hubieran puesto sentadito en el trono. Pues sucedió que comiendo un día al rey unas sopitas, se le comenzó a menear un diente. Alarmose la cortentera, y llegaron, uno en pos de otro, los médicos de la cámara. El caso era grave, pues todo indicaba que había llegado para su majestad la hora de mudar los dientes. Reunióse en consulta toda la facultad, telegrafióse a Charcot, por si venía complicación nerviosa, y decretóse al cabo sacar a su majestad el diente. Los médicos quisieron cloroformizarle, y el presidente del consejo sostuvo porfiadamente esta opinión, por ser él tan impresionable, que nunca dejaba de hacerlo cada vez que se cortaba el pelo. Pero el rey Bubi era animoso y valiente, y empeñose en arrostrar el peligro cara a cara. Quiso, sin embargo, confesarse antes, porque faena hecha no ocupa lugar, y después de todo, lo mismo puede escaparse el alma por la herida de una lanza que por la mella de un diente. Ataronle, pues, al suyo una hebra de seda encarnada, y el médico más anciano comenzó a tirar con tanto pulso y acierto, que a la mitad del empuje hizo el rey un pucherito, y saltó el diente tan blanco, tan limpio y tan precioso, como una perlita sin engaste. Recogiólo en un azafate de oro el gentil hombre grande de guardia, y fue a presentarlo a su majestad la reina. Convocó ésta al punto el consejo de ministros, y dividieronse las opiniones. Querían unos engarzar en oro el dientecito y guardarlo en el tesoro de la corona, y proponían otros colocarlo en el centro de una rica joya, y regalarlo a la imagen de la virgen, patrona del reino. Pareceres ambos en que descubrían aquellos ministros cortesanos, más bien el deseo de halagar a la madre, que el de servir a la reina. Mas esta señora, que como mujer lista no fiaba de aduladores, y era muy prudente y amiga de la tradición, resolvió que el rey Bubi escribiese a Ratón Pérez una atenta carta, y pusiese aquella misma noche el diente debajo de su almohada, como ha sido y es uso común y constante de todos los niños, desde que el mundo es mundo, sin que haya memoria de que nunca dejase Ratón Pérez de venir a recoger el diente y a dejar en cambio un espléndido regalo. Así lo hizo ya el justo Abel en su tiempo, y hasta el grandísimo pícaro de Caín puso su primer diente, amarillo y apestoso como uno de ajo, escondido entre la piel de perro negro que le servía de cabecera. De Adán y Eva no se sabe nada, lo cual a nadie extraña porque como nacieron grandecitos, claro está que no mudaron los dientes. A Puradillo se vio el rey Bubi para escribir la carta, pero consiguió lo al cabo, y no sin grande suerte, pues tan solo llegó a mancharse de tinta los cinco dedos de cada mano, la punta de la nariz, la oreja izquierda, un poco del borceguí derecho y todo el babero de encajes desde arriba hasta abajo. Acostóse aquella noche más temprano que de costumbre, y mandó que dejasen encendidos en la alcoba todos los escandelabros y arañas. Puso con mucho primor debajo de la almohada la carta con el diente dentro, y sentóse encima dispuesto a esperar a Ratón Pérez, aunque fuese necesario velar hasta el alba. Ratón Pérez tardaba, y el reyecito se entretuvo en pensar el discurso que había de pronunciarle. A poco abría Bubi mucho los ojitos, luchando contra el sueño que se los cerraba. Cerróselos al fin del todo y el cuerpecillo resbaló buscando el calor de las mantas, y la cabecita quedó sobre la almohada, escondida tras un brazo, como esconden los pajaritos la suya debajo del ala. De pronto sintió una cosa suave que le rozaba la frente. Incorporóse de un brinco, sobresaltado, y vio delante de sí, de pie sobre la almohada, un ratón muy pequeño, con sombrero de paja, lentes de oro, zapatos de lienzo crudo y una cartera roja, terciada a la espalda. Miróle el rey Bubi, muy espantado, y Ratón Pérez, al verle despierto, quitóse el sombrero hasta los pies, inclinó la cabeza según el ceremonial de corte, y en esta actitud reverente esperó a que su majestad hablase. Pero su majestad no dijo nada, porque el discurso se le olvidó de pronto, y después de pensarlo mucho, tan solo acertó a decir algún tanto azorado. Buenas noches. A lo cual respondió Ratón Pérez profundamente conmovido. Dios se la dé a vuesa merced muy buenas. Y con estas corteses razones quedaron Bubi y Ratón Pérez los mejores amigos del mundo. Conocíase a la legua que era este un ratón muy de mundo, acostumbrado a pisar alfombras y al trato social de personas distinguidas. Su conversación era variada e instructiva, y su erudición pasmosa. Había viajado por todas las cañerías y sótanos de la corte, y anidado en todos los archivos y bibliotecas. Solo en la Real Academia Española se comió en menos de una semana tres manuscritos inéditos que había depositado allí cierto autor ilustre. Habló también de su familia, que no era muy numerosa. Dos hijas ya casaderas, Adelaida y Elvira, y un hijo adolescente, Adolfo, que seguía la carrera diplomática en el cajón mismo en que el ministro de Estado guardaba sus notas secretas. De su mujer habló poco y como de paso, por lo cual sospechó el reyecito que habría allí alguna mesa alianza o quizá disensiones matrimoniales. Oíale todo esto el rey Bubi embobado, extendiendo de cuando en cuando maquinalmente la manita para cogerle por el rabo. Mas Ratón Pérez, con una oscilación rápida y ceremoniosa, ponía el rabo de la otra parte, burlando así el intento del niño, sin faltar en nada al respeto debido al monarca. Era ya tarde, y como el rey Bubi no pensaba en despedirle, Ratón Pérez insinuó hábilmente, sin faltar a la etiqueta, que le era forzoso acudir aquella misma noche a la calle de Jacometreso número 64, para recoger el diente de otro niño muy pobre que se llamaba Gilito. Era el camino áspero y hasta cierto punto peligroso, porque había en la vecindad un gato muy malintencionado, que le llamaban Don Gaiferos. Antojósele al rey Bubi acompañarle en aquella expedición, y así se lo pidió a Ratón Pérez con el mayor ahínco. Quedose este pensativo, atusándose el bigote. La responsabilidad era muy grande, y érale forzoso además de tenerse en su propia casa para recoger el regalo que había de llevar a Gilito en cambio de su diente. A esto respondió el rey Bubi que él se tendría por muy honrado con descansar un momento en casa tan respetable. La vanidad venció a Ratón Pérez, y apresuróse a ofrecer al rey Bubi una taza de té, atrueque de conquistar el derecho de poner cadenas en la puerta de su casa, como se hacían aquellos tiempos en todas las que conseguían el honor de hospedar a un monarca. Vivía Ratón Pérez en la calle del Arenal número 8, en los sótanos de Carlos Prats, frente por frente de una gran pila de quesos de gruyere, que ofrecían a la familia de Pérez próxima y abastada despensa. Nota de la edición. Carlos Prats era una famosa tienda de ultramarinos existente en Madrid en el lugar citado por aquel entonces. Fuera de sí de contento, tirose el rey Bubi de la cama y comenzó a ponerse su blusita. Mas Ratón Pérez saltó de repente sobre su hombro y le metió por la nariz la punta del rabo. Estornudó estrepentosamente el reyecito. Y por un prodigio maravilloso que nadie hasta el día de hoy ha podido explicarse, quedó convertido, por el mismo esfuerzo del estornudo, en el ratón más lindo y primoroso que imaginaciones de hadas pudieran soñar. Era todo él brillante como el oro y suave como la seda, y tenía los ojitos verdes y relucientes como dos esmeraldas cabochón. Tomóle de la mano Ratón Pérez, sin usar ya tantas ceremonias, y entróse con él, disparado como una bala, por un agujero que debajo de la cama y oculto por la alfombra había. Era su carrera desatinada, obscuro el camino, húmedo y hasta pegajoso, y cruzábanse a cada paso con bandadas de diminutas alimañas que a tientas les pinchaban y mordían. A veces detenía a ese ratón Pérez en alguna encrucijada, y exploraba el terreno antes de seguir adelante. Todo lo cual puso al rey Bubi un poco nervioso y de mal humor, porque él llegó a sentir desde el ociquito hasta la punta del rabo ciertos ligeros escalofríos que le parecieron señales de miedo. Acordóse sin embargo de que el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Y se venció y fue valiente por razón, que es en lo que el verdadero valor consiste. Tan sólo una vez, al sentir un estrépito espantoso sobre su cabeza, que no parecía sino que pasaban por encima diez docenas de Reapers Oliva, preguntó muy bajito a Ratón Pérez si era allí donde vivía Don Gaiferos. Contestó a los Ratón Pérez haciendo con el rabo un ademán negativo. Y siguieron adelante. Nota de la edición. Los Reapers Oliva eran una especie de ómnibus que circulaban por las calles de Madrid antes de los tranvías. A poco entraron en una suave explanada, que venía a desembocar en un sótano ancho y muy bien embaldosado, donde se respiraba una atmósfera tibia, perfumada de queso. Doblaron una enorme pila de estos y encontraronse frente a frente de una gran caja de galletas de Huntley. Allí era donde vivía la familia de Ratón Pérez, bajo el pabellón de Carlos Prats, tan a sus anchas y con tanta holgura como pudo vivir la rata legendaria de la fábula en el queso de Holanda. Ratón Pérez presentó el rey Bubi a su familia como un turiste extranjero que visitaba la corte, y las ratonas le acogieron con esa elegante essence de las damas acostumbradas a mucho trato. Las señoritas hacían labor con su haya Miss Old Cheese, ratona inglesa muy ilustrada, y la señora de Pérez bordaba para su marido un precioso gorro griego, al calor de una chimenea en que ardía alegre fuego de rabitos de pasas. Agradó mucho el rey Bubi aquel plácido interior de familia burguesa, que revelaba en todos sus detalles esa áurea mediócritas, dorada medianía, de que habla el poeta como del estado más apto para hallar paz y felicidad en esta vida. Sirvieron el té Adelaida y Elvira en primorosas tazas de cáscaras de alubias, y luego se hizo un poco de música. Adelaida oscilar su rabo con cierta melancólica coquetería, que revelaba sin duda alguna pena secreta. Elvira, por el contrario, era vivaracha y hasta un poco ordinaria. Pero la energía de su alma la rebosaba por los ojos, y el rey Bubi creyó ver delante de sí una espartana repitiendo el himno de las termópilas cuando cantó al piano con trágica entonación y enérgicos rencores de raza. En el hospital del rey hay un ratón con tercianas, y una gatita murisca le está encomendando el alma. Entró en esto Adolfo, que venía del Jockey Club, donde con harto sentimiento de sus padres perdía tiempo y dinero jugando al póker con los ratones agregados a la embajada alemana. El roce continuo con estos diplomáticos le había engreído y extranjerizado, y no tenía otros tópicos de conversación que el polo y el launtenis. Con gusto hubiera prolongado el rey Bubi la velada, pero el ratón Pérez, que se había ausentado un momento, volvió con su cartera terciada a la espalda, y al parecer bien repleta, y le manifestó respetuosamente que ya era hora de partir. Hizo pues el rey Bubi con mucha gracia sus corteses ofrecimientos de despedida, y la ratona Pérez, en un arranque de cordialidad un poco burguesa, plantó él en cada mejilla un sonoro beso. Adelaida le tendió una pata con cierto aire sentimental, que parecía decir, ¡hasta el cielo! Elvira le dio un apretón de manos a la inglesa, y Miss Old Cheese le hizo una ceremoniosa cortesía a la reina Ana Stewart, y le enfiló su loquenón de concha hasta que le perdió de vista. Adolfo estuvo también muy expresivo. Acompañóles hasta la entrada de la cañería, y allí reiteró a Bubi su ofrecimiento de presentarlo en el Polo Club, y le recomendó por tercera vez el uso de las raquetas J-Tate del número 12, o a lo más del 12 y medio. Las del 13 resultaban ya, para manos ratoniles algo pesadas. Agradecióselo mucho el reyecito, y se despidió pensando que Adolfo podría ser en verdad muy elegante, pero que sin duda tenía los sesos de picatoste. Comenzaron de nuevo su desatinada carrera Bubi y Ratón Pérez, con un lujo de precauciones que sobresaltaron al reyecito. Caminaba adelante un grueso pelotón de fornidos ratones, gente toda de guerra, cuyas aceradas bayonetas de finas agujas relumbraban a veces en la oscuridad. Detrás venía otro pelotón no menos numeroso, armados también hasta los dientes. Confesó entonces Ratón Pérez que no se había determinado emprender aquella expedición sin garantizar suficientemente con aquella aguerrida escolta de cazadores ligeros la persona del joven monarca que con tanta nobleza se le confiaba. De repente vio el rey Bubi que desaparecía la vanguardia entera por un estrecho agujero, que dejaba escapar reflejos de tenue luz. Había llegado el momento del peligro, y Ratón Pérez, despacito, haciendo vibrar suavemente la punta del rabo, asomó poquito a poco el hocico por aquel temeroso boquete. Observó un segundo, retrocedió dos pasos, tornó a avanzar lentamente, y de improviso, agarrando al rey Bubi por la mano, lanzóse con la rapidez de una flecha por el agujero. Atravesó como una exhalación una extensa cocina, y desapareció por otro agujero que frente por frente había detrás del fogón. Con la rapidez con que se ven en el día de hoy desfilar los palos del telégrafo por las ventanillas de un tren, así dio pasar al rey Bubi ante sus ojos, en su veloz carrera, el pavroso cuadro de aquella cocina. Al calorcito de la lumbre oculta bajo el rescoldo dormía el temido don Gaiferos, gatazo enorme, cartujano, cuyos erizados bigotes subían y bajaban al compás de su pagusada respiración. La guardia ratonil, inmóvil, silenciosa, preparada, mordiendo ya casi el cartucho, protegía el paso del rey Bubi, formando desde el dormido don Gaiferos hasta los dos agujeros de entrada y de salida, el formidable triángulo romano de la batalla de Ecnoma. Era aquello imponente y aterrador. Una vieja feísima dormía en una silla, con la calceta medio acer caída sobre las faldas. Cesó el peligro una vez franqueado el agujero de salida, y faltaba ya tan solo subir a la última guardilla de aquella misma casa, que era donde Gilito vivía. Todo era entrada en aquella miserable habitación, abierta a todos los vientos, y los ratones la invadieron por rendijas, gritas y agujeros, como se invade una ciudad ya desmantelada. Encaramos el rey Bubi en el palo de una silla sin asiento, única que había, y desde allí pudo abarcar todo aquel cuadro de horrible miseria, que nunca hubiera podido ni aun siquiera imaginar. Era aquel de un cuchitril infecto, en que el techo y el suelo se unían por un lado, y no se separaban lo bastante por el otro, para dejar cabida a la estatura de un hombre. Entraba por las innumerables rendijas el viento helado del alba, que ya clareaba, y veíanse por debajo de la tejabana del techo grandes cuajarones de hielo. No había allí más muebles que la silla que servía de observatorio al rey Bubi, un cesto de pan vacío, colgado del techo a la altura de la mano, y en el rincón menos expuesto a la intemperie, una cama de pajas y de trapos, en que dormían abrazados Gilito y su madre. Acercó Serratón Pérez, llevando al rey Bubi de la mano, y al ver éste de cerca al pobre Gilito, asomando las yertas manecitas por los trapos miserables que le cubrían, y pegada a la preciosa carita, al seno de su madre, para buscar allí un poco de calor, angustiósele el corazón de pena y de asombro, y rompió a llorar amargamente. Pero si él nunca había visto eso, ¿cómo era posible que no hubiese él sabido hasta entonces que había niños pobres que tenían hambre y frío, y se morían de miseria y de tristeza en un horrible camaranchón? Ni mantas quería él ya tener en su cama, mientras hubiese en su reino un solo niño que no tuviera por lo menos tres calzones de valleta y un vestidito de bomba así. Conmovido también Ratón Pérez, se enjugó hurtadillas una lágrima con la pata, y procuró calmar el dolor del rey Bubi, enseñándole la brillante monedita de oro que iba a poner bajo la almohada de Gilito, en cambio de su primer diente. Despertó en esto la madre de Gilito, e incorporóse en el lecho contemplando al niño dormido. Amanecía ya, y érale forzoso levantarse para ganar un mísero jornal lavando en el río. Cogió a Gilito en sus brazos y le puso de rodillas, medio dormido, delante de una estampita del niño Jesús de Praga que había pegado en la pared sobre la misma cama. El rey Bubi y Ratón Pérez se pusieron de rodillas con el mayor respeto, y hasta los cazadores ligeros se arrodillaron también, dentro del canasto vacío en que merodeaban silenciosos. El niño comenzó a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Hizo el rey Bubi un gesto de inmensa sorpresa al oírle, y se quedó mirando a Ratón Pérez con la boca abierta. Comprendió este su estupor, y fijó en el rey Bubi sus penetrantes ojos. Mas no dijo una sola palabra, esperando sin duda que otro las dijese. Emprendieron el viaje de vuelta silenciosos y preocupados, y media hora después entraba al rey Bubi en su alcoba con Ratón Pérez. Tornó allí éste a meter en la nariz del rey la punta de su rabo. Estornudó de nuevo Bubi estrepitosamente, y encontróse acostadito en su cama, en los brazos de la reina que le despertaba, como todos los días con un cariñoso beso de madre. Creyó por el pronto que todo había sido sueño. Mas levantó prontamente la almohada, buscando la carta para Ratón Pérez que había puesto allí la noche antes, y la carta había desaparecido. En su lugar había un precioso estuche con la insignia del toisón de oro, toda cuajada de brillantes, regalo magnífico que le hacía el generoso Ratón Pérez, en cambio de su primer diente. Dejólo caer sin embargo, el rellecito sobre la rica colcha, sin mirarlo casi. Y quedó ese largo tiempo pensativo, con el codo apoyado en la almohada. De pronto dijo, con esa expresión seria y meditabunda que toman a veces los niños, cuando reflexionan o sufren. —Mamá, ¿por qué los niños pobres rezan lo mismo que yo, Padre nuestro que estás en los cielos? La reina le respondió, —Porque Dios es padre de ellos, lo mismo que lo es tuyo. —¿Entonces? —replicó Bubi aún más pensativo. —¿Seremos hermanos? —Sí, hijo mío, son tus hermanos. Los ojitos de Bubi rebosaron entonces admiración profunda, y con la voz empañada por las lágrimas y trémulo el pechito, por el temblor de un sollozo, preguntó, —¿Y por qué soy yo rey y tengo de todo, y ellos son pobres y no tienen de nada? Apretóle la reina contra su corazón con amor inmenso, y besándole en la frente le dijo, —Porque tú eres el hermano mayor, que eso es ser rey, ¿lo entiendes, Bubi? Y Dios te ha dado de todo para que cuídese lo posible de que tus hermanos menores no carezcan de nada. —Yo no sabía eso —dijo Bubi, meneando con pena la cabecita. Y sin acordarse más del toizón de oro, púsose a rezar, como todos los días, sus oraciones de la mañana. Y a medida que rezaba, parecíale que todos los sigilitos pobres y desvalidos del reino se agrupaban en torno suyo, alzando también a Dios sus manitas, y que él decía llevando, como hermano mayor, la voz de todos, —¡Padre nuestro, que estás en los cielos! Y cuando el rey Bubi fue ya un hombre y un gran guerrero, y tuvo que pedir a Dios auxilio en los trabajos y darle gracias en las alegrías, siempre dijo, llevando la voz de todos sus súbditos, pobres y ricos, buenos y malos, —¡Padre nuestro, que estás en los cielos! Y cuando murió el rey Bubi, ya muy ancianito, y llegó su buena alma a las puertas del cielo, allí se arrodilló y dijo como siempre, —¡Padre nuestro, que estás en los cielos! Y en cuanto esto dijo, le abrieron las puertas de par en par miles y miles de pobres gilitos de que había sido rey, es decir, hermano mayor, acá en la tierra. Fin de Ratón Pérez de Luis Coloma Pérez de Maus Pérez de Maus chamado Bubi the First, who was very kind to poor children and mice. For the children he built a factory for making dolls and cardboard horses. per the benefit of the mice he made wise laws to stop cats catching them, and absolutely forbade the use of mouse traps. Bubi began to reign when he was only six years old, under the care of his mother — who was very good and clever, and who watched over him and guided his steps, as good children are guided by their guardian angel. Bubby was a darling little boy, and when on great days they put on his gold crown and his embroidered robe, the gold of his crown was not brighter than his hair, nor the ermine of his robe softer than his cheeks and hands. He was just like a little Dresden china figure, which had been put to sit on a throne instead of standing on the chimney-piece. One day, while the king was eating his bread and milk, one of his teeth began to wobble. There was a great fuss, and the court doctors arrived in a hurry. They were all agreed that His Majesty had begun to change his teeth, and at length they settled to pull out the loose one. They wanted the king to have laughing gas, as he did when his hair was cut, as he always fidgeted so. But Bubby was a brave little boy, and made up his mind to have it out with nothing. The oldest of the court doctors tied a bit of red silk round the tooth, and then gave a tweak, and he pulled so cleverly that, while the king was making a face, out came the tooth as round and white as a little pearl. Then there was another fuss as to what was to be done with it. But Bubby's mother, who, as we have said, was a very wise queen and very loyal to old customs, settled that the king should write a very polite letter, and put it with the tooth in an envelope under his pillow that night, which has always been the proper thing to do ever since the world began. And no one has ever known Perez the mouse forget to come and fetch the tooth and leave a lovely present in its place. King Bubby found writing that letter a dreadful task, but he managed it really quite well in the end, and only inked all his fingers, the tip of his nose, his left ear, his right shoe, and his bib. He went to bed very early that evening, and ordered that all the light should be left in his room. He put the envelope under his pillow and sat up in bed, determined to keep awake to see Perez the mouse, even if he had to wait all night. Perez the mouse was a long time coming, so the little king began to make up a little speech to say to him when he did arrive. After a bit, Bubby began to open his eyes very wide, fighting against the miller who was trying to make him shut them. But they did shut at last. And the little boy slipped down into the warm bedclothes, his head on the pillow, with one arm over it, as a little bird tucks its head under its wing when it goes to sleep. Suddenly, he felt something very soft, just tickling his forehead. And sitting up quickly, he saw in front of him, standing on the pillow, a tiny little mouse in a straw hat and slippers, and big gold spectacles. A red satchel was slung across his back. King Bubby stared at him in astonishment, and Perez the mouse, seeing that his majesty was awake, took off his hat and made a very low bow, waiting to be spoken to. But the king said nothing, because he had quite forgotten all he had made up to say. And after thinking, and thinking, he faltered out at last. Good night? Perez answered with a low bow. God give your majesty a very good one. These civil speeches quite broke the ice, and the king and the mouse became the greatest friends. It was easy to see that Perez was a mouse who was accustomed to polite society, and to run about on soft carpets, as he had such very good manners. It was wonderful what a lot of things he could talk about, which made him a very pleasant companion. He had travelled through all the pipes and drains of the capital, and in the royal library alone he had eaten up three books in less than a week. He talked too about his family. He had two quite grown-up daughters, Adelaide and Elvira, and a son, nearly grown up, called Adolf, who was studying for diplomacy in the drawer where the Minister of State kept his most secret notes. He did not say much about Mrs Mouse, and the little king somehow fancied that she was rather vulgar. His majesty listened to all this with his mouth open. From time to time he put out his hand to try and catch Perez by the tail, but each time the mouse gave a sort of whisk and placed his tail out of reach, without being in the least rude. It was getting late, and the king forgot to dismiss him, so Mr Mouse cleverly hinted that he had to go that same night to a street not far off to fetch the tooth of a very poor little boy called Giles. It was rather a difficult, dangerous journey, because near there lived a very wicked cat called Don Pedro. The king at once wanted to go too, and begged Perez to take him. The mouse stood thinking it over and twisted his whiskers. The responsibility was very great, and moreover he was obliged to go back to his own house to fetch the present for little Giles. The king said he would like to go and see the mouse's home, which so much flattered Perez that he at once offered him a cup of tea and agreed to take him to see little Giles. Perez the mouse lived underneath a grocer's shop, near a big pile of Gruyere cheeses, which supplied the whole family with breakfast, dinner, and tea. Overjoyed, King Bubby jumped out of bed and began to dress himself, when all at once Perez the mouse sprang on his shoulder and put the tip of his tail into his majesty's nose. Then a wonderful thing happened. The king sneezed very hard and turned into the most darling little mouse you ever saw. He was all soft and shiny and had wee green eyes like emeralds. Perez the mouse took him by the paw and disappeared with him down a tiny hole under the bed, which had been hidden by the carpet. The way was dark and sticky, but they scampered along. Sometimes Perez the mouse stopped at some crossway and looked about before going on, which rather frightened the king and made him feel little shivers right down to the tip of his tail, and he knew that he was afraid. But he remembered that fear is natural to the prudent, to conquer it is to be courageous. So he would not let himself be frightened, which is being really brave. Once, when he heard a tremendous noise, like dozens of motor omnibuses passing over his head, he whispered to ask Perez if that was where Don Pedro lived, but Mr. Mouse said no with his tail, and on they went. After going down a gentle slope, they came to a big cellar, which felt nice and warm and smelt very much of cheese. Behind a pile of gruyere cheese, they found themselves face to face with the Huntley and Palmer biscuit tin, which was the home of the Perez family. Here they lived as happily as the rat of fable did in the Dutch cheese. Perez the mouse introduced the king as a foreign tourist who was on a visit to the capital, and the family welcomed him very cordially. The two Miss Mouses were at work with their governess, Miss Stilton, who was a very learned English mouse, and Mrs. Mouse was embroidering a beautiful smoking cap for her husband, sitting by a bright fire made of raisin stalks. This happy family party delighted King Bubby. Adelaide and Elvira made tea and poured out some into lovely wee cups made out of the skins of white beans. Then they had a little music. Adelaide sang Desdemona's song, Oh, Willow, Willow, in a way which much pleased the king. And Elvira recited about a little mouse who was ill of fever and a naughty kitten who wanted to pounce on it. After this, Adolphus came in from the jockey club, where, to the sorrow of his father and mother, he wasted all his time playing cards with the mice from the foreign embassies. King Bubby would willingly have stayed longer, but Perez, who had slipped away, came back with his satchel on his back and said it was time to start. So the king said goodbye very politely. And Mrs. Mouse gave him a kiss on each cheek in her homely way. Adelaide put out a paw in a lackadaisical fashion and Elvira shook hands like a pump-handle, while Miss Stilton made him a beautiful cheese of a curtsy and then stared at him through her eye-glass until he was out of sight. Adolphus, too, was very gushing and conducted him as far as the lid of the tin and offered to introduce him at the polo club, for which the king thanked him very much, thinking all the time that, though he might be a very smart young mouse, he was rather a bore. Then Bubby and Perez the Mouse again began their scamper with such a quantity of precautions that the king was astonished. In front of them went a regiment of ferocious mice, soldiers whose bayonets made of fine needles gleamed in the darkness. Behind them came a second regiment, also armed to the teeth. Perez the Mouse then confessed that he would not have undertaken this expedition without these soldiers to protect the person of the young monarch. All of a sudden, King Bubby saw the guard in front had disappeared down a little hole, through which came a faint light. This was the moment of danger. Perez the Mouse, slowly waggling his tail from side to side, put his head very cautiously through the hole and looked around. He then went back two steps, and finally, suddenly seizing the king's paw, dashed through the hole like an arrow, crossed a big kitchen and disappeared through another hole on the opposite side near the range. As one sees telegraph posts out of the train, so Bubby saw that kitchen. By the hearth, in the glow of the fire, lay an enormous cat, the dreadful Don Pedro, its great whiskers heaving up and down as it breathed. The guards silently formed up from hole to hole, ready to fire to protect the king's root from the sleeping cat. It was all very grand and imposing, and the ugly old woman sat in a chair, also asleep, with her knitting on her knee. Once through the hole the danger was over, and they had only to get upstairs, as this was where little Giles lived. Everything was open in his poor room, which was all cracks and draughts. King Bubby scrambled onto the arm of a seatless chair, the only one in the room, and from there could see a pitcher of poverty such as he had never dreamed of. The sloping roof joined the floor, so that on one side a man could not have stood upright, and through the holes the cold air of dawn was coming, while icicles hung from the roof. The only furniture beside the chair was an empty bread basket hanging up, and in a corner a bed of straw and rags, on which little Giles and his mother were lying fast asleep. Pérez the mouse drew nearer, taking the king by the paw, and they could see how little Giles was huddled up in the rags, and how he was cuddled up against his mother for warmth, and it made the king so unhappy that he began to cry. Why had he never known that people were so poor? How was it that he had never been told that children were hungry and had to sleep on hurried beds? He did not want any blankets on his cot till every child in his kingdom had plenty of bedclothes to keep them warm. Pérez the mouse brushed away a tear with his paw, and then tried to comfort the king by showing him the bright gold coin he was going to put under little Giles' pillow in exchange for his thirst tooth. Just then, Giles' mother woke and sat up in bed and looked at her little boy, who was still asleep. It was becoming light, and she had to earn some money by washing clothes in the river. She caught the sleeping Giles in her arms and made him kneel down under a picture of the infant Christ, which was pinned to the wall near the bed. The king and Pérez the mouse knelt down too, and so did the soldier mice who were waiting in the empty breadbasket. The child began to pray, Our father which art in heaven. Bubby started and looked at Pérez the mouse, who understood his astonishment, and fixed his piercing eyes on him, but never said a single word. On the return journey they were silent and preoccupied, and half an hour later the king was home in his nursery with Pérez the mouse, who again put the tip of his tail into Bubby's nose and made him sneeze. All at once he found himself safely back again in his own warm little cot, with the queen's arms round him, who woke him, as she always did, with a kiss. At first he thought it had all been a dream, but when he looked for the letter he had put under his pillow, he found it was gone, and in its place was a case with the order of the golden fleece in diamonds, a magnificent present from the generous Pérez the mouse, in exchange for his first tooth. Perhaps I had better explain to English children that in King Bubby's country the order of the golden fleece is like our order of the garter, the greatest honour the king can give. The little king, however, paid no attention to his beautiful present and let it lie unnoticed on the bed, while, leaning on his elbow, he lay very busy thinking. Then, suddenly, he asked the queen in a very solemn voice, Mama, why do poor children say the same prayer as I do? Ah, father, which art in heaven. The queen answered, Because he is as much their father as he is yours. Then, said the king thoughtfully, we must be brothers. Yes, my darling, they are your brothers, answered the queen. Bubby's eyes were filled with astonishment, and in a choky voice he asked, Then why am I a king and have everything I want? for they are poor and have nothing. The queen gave him a squeeze, and, kissing him again on his forehead, said, Because you are the eldest brother, which is what being king really means. You understand, darling? God has given you everything in order that your younger brothers should want for nothing. I never knew this before, said Bubby, shaking his head, and without thinking any more about his present. He began to say his prayers, as he did every morning, and, as he prayed, it seemed to him that all the poor little boys in the kingdom came round him with their hands clasped, and that he, the eldest brother, spoke for them all when he prayed, Our father which art in heaven. King Bubby grew up to be a great ruler. He always asked God's help in all he did, and returned thanks for his happiness, ever saying, speaking for all his subjects, poor and rich, good and bad, Our father which art in heaven. And when he died, a very old man, and his good soul arrived at the gates of heaven, he knelt down and prayed as usual, Our father, which art in heaven. And as he prayed, the gates were opened wide by thousands of poor little children to whom he had been king. That is to say, eldest brother here on earth. P.S. The Spanish story which was written once upon a time to amuse a real little boy king ends here. But I cannot help adding that it does seem a pity not to try and get Perez the Mouse to come to England. The only way to manage this will be to take great pains over your copies and spelling, so that when your first tooth comes out, you will be able to write a nice, tidy, polite letter to him. If you put it under your pillow at night, I am nearly sure you will find it gone and a present in its place in the morning. Perhaps you may even feel the same little soft tickle on your forehead that King Bubby did. But I do not promise for certain that you will see kind Mr. Mouse, because he is rather shy. End of Perez the Mouse by Luis Coloma Translated by Adra Margaret Smith